Recojo una cabrilla 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 y a ver si me vas a cortar a mi yo estoy 40 ¿me tienes a mi no? y vamos a pegar, nos guía cruzó los hilos así me está criticando mucho cuidado, 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 que estoy sintiendo rosada ahí creo no sé por qué te soltaste no sé es borroso o no miralo ahí, miralo a ver si me lo puedes empicharar ahora si, si, aunque eso es un hecho dale a esto, así me deja clavar las muestras si estaba ahí, ahí, lo tienes al lado tuyo mira, mira, que el relleno ahí va ahí va ahí va aparece es una cama guapa ¿Vale? ¿Vale? No, no. ¿Vale o no? ¿Vale o no? Mejor que... Uf... ¿Vale? 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 No, no... ¿Estúaprès? ¿No? 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 No, no, eso es... ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Estás ahorizado? ¿Estás ahorizado? ¿Buenita? ¡Vamos! ¡Ya! ¡Hola mío! ¡Vamos! 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 ¡Está alberado ahí! ¡Ah! ¡Vamos! A ver, a ver, a ver, tranquilo Tranquilo amigo Cuidado para el agua ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Señor es esta! ¡Vamos! Un pan de plástico Olha eso nos vamos a poner. diğer Her atención Gracias por ver el video.